¡Ey! Hola, soy Alba Madero y vengo para Enredamos. Hoy os traigo besos, que fueron y no fueron. Está escrito e ilustrado por Roger Olmos y David Aceituno, que son un ilustrador y un filósofo que han escrito e ilustrado esta preciosa obra. Bueno, como podéis ver, tenemos la clásica princesa besando a la rana, en primer lugar, pero no es un cuento como otro cualquiera, es más bien como una guía de supervivencia, por decirlo de algún modo, que todos lo podamos entender. Y, bueno, tiene unas ilustradores que se caracterizan, sobre todo, por lo surreal, ¿vale? Por lo surreal que son. Por ejemplo, esta. No sé si la veis. Ahí. Muy bien. Como podéis ver, es un poco extraña, la verdad. Pero también hay algunas que a mí me llaman mucho la atención, básicamente, por... sencillamente por lo bonitas que son. Porque, fijaos bien. Penélope, esperando a Ulises... Es tremendo. El libro es sencillamente tremendo. Bueno, os voy a leer lo que viene en la parte de atrás. Ella no sabe que un beso puede cambiarlo todo. Convertir al sapo, si no es un príncipe, sí es un sapo mejor. Ella sueña con el príncipe azul, porque soñar es tan propio de princesas como ser azul es típico de príncipes. Sostiene al sapo con delicadeza en el cuenco de las manos. Como se sostiene un libro con historietas de amor dentro. Es tan nerviosa y feliz y asustada al mismo tiempo. ¿Cómo será su historia de amor? ¿Acaso no son los besos siempre protagonistas y los príncipes y princesas personajes secundarios? Está a punto de comprobarlo. Suspira, entrecierra los ojos y se deja llevar. Bueno, es digamos lo que viene con la portada. Lo cual está bastante bien porque, como os digo, va mucho de acuerdo. A mí, esta es una de mis imágenes favoritas. Porque, si os fijáis, viene en el labio. En los labios, más bien. Pues, son realmente preciosos. Es como un juego de la boca. Os voy a leer lo que viene. Aprende a jugar. Si no sabes, al juego de los besos. La caracola. Dice, la caracola donde la sirenita guarda un beso. Hora de sacarlo. Ve hasta la casilla 8. Desapo a sapo y tiro porque se me escapo. Brinca hasta la casilla 11. El último pétalo de la margarita dice no. Esperar un turno. Pintero vacío. Pirano. Ve. Tiene un bloqueo creativo. Retrocede a la casilla 1. Enhorabuena. Brinca hasta el sapo de la casilla 16. El beso debe cocinarse a fuego lento en la olla de Madame de Chamel. Así que tendrás que esperar un turno. Has caído en el vertedero. Debes volver a empezar. ¿Te imaginas lo que hay dentro de la caja? Un beso secreto. Avanza 4 casillas y planta 3 en la 19. Desapo a sapo y tiro porque me escapo. Ve hasta la casilla 25. Bandera pirata. El galeón debe ser reparado en una isla preciosa. Retrocede hasta la casilla 11. Bueno pues como veis es bastante infantil por decirlo de alguna forma. Pero aún así vale la pena. Sin embargo tampoco es que lo recomiende exclusivamente para niños. Porque como veis también tiene un tipo de imágenes que son incluso bastante siniestra. Para el ojo que no está acostumbrado. Bueno lo recomiendo encarecidamente sobre todo por el contenido que trae acerca de los besos. Porque es muy dulce y al mismo tiempo novedoso. Y como digo es como una guía de supervivencia bastante peculiar. Por decirlo de alguna forma. Nos lo hace Vido Lumen. Y los autores son David Aceituno y Roger Olimos. Muchísimas gracias por vuestra colaboración. Y espero que haya muchas más. Os lo recomiendo encarecidamente. Vale la pena. Un beso a todos. Gracias. 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 Gracias.